Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de DoubleClick Tutoriales. Hoy os traigo un plugin de OBS Studio que permite eliminar vuestro fondo sin necesidad de tener un croma. Es decir, si no tenéis esa tela verde, vais a poder eliminar vuestro fondo y cambiarlo por otra cosa solo con este plugin. Así que nada, si queréis llevar vuestro stream a otro nivel, tomad asiento que empezamos. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es descargar el plugin. Este plugin de OBS Studio permite eliminar el fondo de una manera muy sencilla. Como veis, está en fase beta aún, pero podéis ir probándolo ya si queréis. El enlace os lo dejaré en la descripción del vídeo y ahora haremos clic aquí en ir a la descarga. Como siempre, iremos a la parte de abajo y descargaremos el zip. Hacemos clic sobre él. Esperemos a que descargue, pero ya lo abrimos. Y como siempre, tendremos que descomprimir este archivo, la carpeta de instalación de OBS Studio. Que en mi caso este archivo de programa OBS Studio. Cogemos los ficheros, los arrastramos y en mi caso ya existen, los voy a reemplazar. Nos indica que tenemos que tener permisos. Es posible que si está OBS Studio abierto, en mi caso como ya existen, lo tenga que cerrar. ¿Vale? Vosotros habéis clic en continuar. Y como veis, tengo los ficheros utilizándose. Así que voy a cerrar OBS Studio y voy a copiar los ficheros con OBS Studio cerrado. Y ahora ya, si lo hemos hecho correctamente, vamos a ir a OBS Studio. Y ya lo tenemos por aquí. Y vamos a ir a nuestra cámara en este caso y vamos a hacer clic en el botón derecho, filtros. Como veis, aquí está nuestra cámara. Hacemos clic en el más. Y si hemos instalado correctamente el plugin, nos debe aparecer aquí el background removal. Hacemos clic sobre él. Le añadimos un nombre. Yo lo voy a dejar así por defecto. Y como veis, ya de forma automática me ha detectado el fondo y lo ha puesto en negro. Si queréis, aquí tenéis unos valores que podéis ajustar. O bien el fondo que queréis poner. En este caso, está de negro. Pero podemos decirle que ponga un verde clomo, por ejemplo. Los clic en aceptar. Aquí vais a ver mejor la silueta. Como veis, perfecto, perfecto. En este caso, a mí me coge los auriculares y como veis, cuando detecta que se cierra algo, nos aparece el fondo. Pero os puede venir muy bien para ciertos casos donde la webcam sea un poco más pequeña y queráis tener ajustes sin fondo. ¿De acuerdo? No es perfecto al plugin este. Yo creo que le falta un poquito por mejorar. Como veis, no lo detecta todo correctamente. Pero aquí podemos ir ajustando los valores a lo mejor un poco. Donde veis que directamente aquí lo quita. Lo va haciendo más grande. Podéis ir ajustándolo vosotros hasta el valor que veáis que conseguís el mejor efecto. Podéis ir vosotros ajustando hasta que quede bien. Y aparte, en la segmentación tenemos varios modelos. Que es el Medapipe, el SN, que veis que funciona bastante peor. El Modnet, que hace también como ráfagas. Y el Surface Segmentación, que tampoco. Creo que lo que yo he probado es usar el Mediapipe, que es el que mejor funciona. Una vez que ya lo tenemos ajustado, habíamos clic en cerrar. Y como veis, aquí aparece ya nuestra cámara con el fondo croma. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir el filtro croma a la cámara. Para ello, vamos a volver aquí. Vamos a venir a la cámara. Filtro nuevamente. Y en filtro de efecto le añadimos el fondo croma. Le dejamos este nombre por defecto. Y como veis, ya he quitado ese fondo. Ahora lo tenemos transparente. Ahora ya simplemente tendremos que venir a la cam que queramos. Por ejemplo, vamos a poner una imagen que vamos a llamarla desde la carpeta de descargas, esta sala. Y simplemente vendremos aquí ahora y la ajustaremos al espacio que queremos visualizar. Recortamos. Y lo ponemos en el orden correcto para que quede por detrás de la cámara. Como veis, y ahora ya he cambiado de sala. Y lo hacemos también en la webcam principal. Lo que tenemos que hacer también en esta escena, aunque no lo vais a ver ahora, es agregar una nueva imagen. Seleccionamos la imagen anterior. Y como veis, al ajustarla y ponerla también en el orden correcto, estoy cambiando el fondo sin necesidad de haber tenido un croma. Sin necesidad de esa tela verde. Como veis, el plugin este, yo creo que le falta un poquito todavía por mejorar, pero puede hacer un gran papel. Sobre todo, como veis, en una imagen pequeña no se nota tanto la diferencia, pero dependiendo de la iluminación y dependiendo de lo que tengáis, puede ser que lo ajuste mejor o peor. Yo creo que os puede hacer un buen papel. Es un plugin que tiene mucho potencial. Espero que lo vayan actualizando poco a poco para conseguir mejorar ese perfilado. También tenéis vosotros unos ajustes, recordad, para jugar. Y como digo, yo creo que es un plugin que promete. Y ahora sí, como siempre digo, si os ha gustado el contenido que habéis visto, apoyadlo con un fuerte like, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal para más contenido, para poder llevar vuestro stream a otro nivel. Yo ya me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!